muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión es american track y traigo un mod de carreteras peligrosas que se llaman mountain roads os dejaré en la descripción el vídeo de donde lo vi para que se lo quiera descargar y tenga ats vale estamos aquí al lado de una gasolinera el tramo discurre por jackpot yo he venido desde aquí he cogido una carga y en verdad me marcaba venir por aquí pero para hacerlo más emocionante me ha venido por arriba vale y tenemos que llevarla a big put vale ya vemos que es chiquitito hoy que metramos ya vemos que chiquitito el tramo pero por si acaso tengo una gasolinera que al lado no quiero que me pase lo que me pasó en euro truck en las carreteras de locos por el volante que me quede sin gasolina entonces vamos a la gasolinera y comenzamos con las rutas peligrosas vale en este tramo ya estaríamos oficialmente entrando ya en la carretera peligrosa del mod si veo que es muy así muy aburrido voy a ir cortando de momento vamos a ir tirando a ver qué tal por cierto camión llevamos un peterville esta vez hemos cambiado el kenworth que siempre llevamos en ats por el peterville vamos a ver qué tal se lo maneja no he mirado ni caballo ni nada pero pero vamos a ver qué tal se le maneja este a este monstruo de la carretera una subida de dos carriles sobre la policía bueno es un coche sin la policía en la policía cuidado cuidado porque vas un poquito a tope vale aquí ya nos permite ir a 70 millas por hora bueno 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 no me de fraudes que tienen que llevar las bobinas de cable tienen que llegar voy a tope voy a tope señores bueno pues este tramo lo cortaremos un poquito ya está cortaremos hasta llegar ya la parte que el ya tire si veo que hay algo peligroso que no lo creo volvería a grabar bueno estaba yo mirando y digo claro en tanto el nivel no parece de cabina pero es que si te vas para afuera fijarse en verdad la subida y claro para llevar peso el camión y todo pues ahora sí que lo veo todo normal seguimos no se nota parece que no pero es que realmente es un guapo del nivel a 11 millas que vamos nada vale ya hemos salido del pedazo de subidote ese y ahora pues que viene bajadote y luego que vendrá subidote entonces que vamos a hacer vamos a mirar a ver porque este tramo creo que es no voy a parar aquí un momentito warning en la cámara cero que también la configurado para american y vamos a ver veis esto es todo más o menos lo mismo vamos a ver si llega a las curvitas interesantes y retomamos ahí a ver esto un desvío por aquí a la casa para que meterse vale creo que aquí empezaría la mandanga nos podríamos ir por allí que parece todo muy igual o nos podríamos venir por aquí y creo saber vuestra respuesta sin veros ni escucharon ni nada por aquí que nos vamos a ir sí señor y luego haremos una foto por aquí para la miniatura allá vamos vale chicos ahí tenemos delante ya el primer emplazamiento aquí vemos que ya vamos enchufadísimo de la bajada que acabamos de coger entonces vamos a hacer una cosa para que no nos pasen problemitas vamos a dormir no nos queremos ir durmiendo por las curvas que me lo como me lo comí venga la tortita del vídeo venga es que al final no es verdad si no hay ostia no es un vídeo mío me la di contra la poli estamos listos pues vaya vaya las subiditas del principio me han llevado pues yo diría que 10 minutos largos para subirla y vamos a ver esto ya es que me da miedo vamos tío venga bueno 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 fijarse de momento lo hemos subido por aquí otra ruta alternativa parece esto ya no sé yo tío vamos tío vamos vamos venga vamos ahí metemos el bloqueo diferencial y aunque sea poquito a poquito subimos a la V ahí está venga vamos 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 esto si que sube a 3 millas pero bueno sube importante lo de la V actual con el diferencial si no te vas para abajo vale ya está en modo normal vámonos aquí ya empezaría el tema arenoso eh hay que tener ya cuidadito recordad que vamos con dos bobinas de cable aquí que que a cualquiera se le caen a ver bueno primera curva peligrosa aquí madre mía madre mía madre mía con tranquilidad vamos a ver una cámara ahí desde fuera bueno yo creo que va a ser el momento de hacer la miniatura no espero que luego podamos salir de aquí vale no sé si meterle ahí la miniatura si la vamos a meter ahí la miniatura ya le vamos a quitar los espejos y esto vale o sea nos ponemos otra vez este solo y nos vamos gracias por esperarme ahí vámonos vamos a intentar llegar a nuestro destino pero ya veis que esto esto sí que es peligroso porque además se hace unas bajadas aquí que son criminales otra cosa que llevo puesto es el freno motor vale para en caso de emergencia tirar de él y evitar la caída o el choque uy 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 ahí se nos ha levantado de un lateral madre mía chiquillo voy a cambiar un poquito también la la posición para ver el el retrovisor eso es como el otro lo tengo en el cuadradito ese que veis pues así ve un poquito los márgenes vale vale gente ahora sí que me he parado ahí a hacer una otra miniaturita y luego ya decidiré cuál es la que me gusta más para el canal vale aquí tenemos una paellita de izquierdas una horquillita maja con un lago al lado que vamos ay 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 no me quiero ir bueno nos hemos ido ahí de milagro también venga vamos a darle un poquito de chicha a esto ahí ahí contravolanteando y todo tirando ahí de freno a motor aquí abajo que hay una especie de pueblo o algo condado o de qué es eso como que bien fluye el american es una pasada yo creo que en el otro que esto ya estaría rankeando mira tenemos aquí una empresa eso es lo bonito también ay 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 que si tenemos tractora propia no 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 saldremos de aquí si a ver menos mal macho vale pues lo que os decía que lo guapo también es que si tenéis tractora propia podéis venir hasta aquí y coger un contrato de los de aquí ahí veis en el mapa a la derecha todo el caminito que hemos hecho ahora mismo la paellita donde hemos tomado la foto y todo eso recto ¿no? si recto por arriba no sé a dónde llevará será una ruta alternativa así pero nosotros por donde nos marca tenemos que llegar a la empresa por lo menos para sacar algo de dinero ya que nos han puesto multas pero bueno eso lo paga la empresa mira otra empresa por aquí parece que son la cantera ¿no? sí una canterita lógico aquí en medio de la montaña y nada poco a poco iremos trayendo más el de más mods de carreteras peligrosas el de ¿cómo se llama? ETS2 ahora no puedo lo siento me están llamando al Skype el de ETS2 de locos por el por el volante ya ya no había mucho más que ver ya estábamos en el tramo final entonces ya no terminé bueno se terminó en el vídeo 2 y aquí tenemos problemas ahí está esto sube y entonces lo dejé ahí traemos este el ETS2 y tengo pensado traer más de Eudotrux también hay un mapa de Perú muy chulo con carreteras que encima tenemos tráfico como vosotros imaginaos si ya es difícil así imaginaos que ahora viniera un tractor hay un tractor un camión o un autocar por ahí delante el doble ¿no? pues yo quiero vivirlo vale pues como podéis ver he hecho un cortecito he subido el repechón ese que ya ves tú para ir a 7 millas por hora pues lo corto y seguimos esto sería lo que viene después de esa subida y así lo voy a hacer en las subidas muy chungas una vez arriba si no puedo restablecer con la cámara cero también venga vamos ahí ahí te quiero y no te caigas porque no nos salvamos por delante veo también curveteo ¿eh? curveteo vamos para allá leche vamos para el curveteo ojo que nos la damos eso es lo que estáis esperando vosotros ¿verdad? que yo me la ve por ahí que yo lo sé mira lo que vamos allá al fondo curvita cerrada aquí hay que tener muchísimo cuidado porque a la mínima nos vamos uy 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 ostras ahí ha tocado el remolque en algún lado o algo casi se sale o algo por ahí al abismo venga dale dale que va todo desatado esto da más impresión porque claro tiene morro y no te das cuenta de estar metiendo el morro en el abismo y te vas para abajo ya bien buena buena y nos hemos metido un poquito por las plantas pero es lo que hay por el momento el Peterbill no se está respondiendo y bastante bien aquí ya se nos retiene un poquito se nos retiene para abajo y bueno vosotros diréis que os parece este está un poquito más peligroso y más entretenido que el otro que probamos ¿no? sí que es verdad que el otro tenía muchas cosas chulas como remolques por ahí y unas zonas para pasar estrechas ahí que eso se agradece también pero este ruteo así con curvitas no está nada mal ahora aquí tenemos una empresita la mar de chula aquí en la bajada que si te descuidas te metes dentro si te descuidas te metes dentro Lake Winspe Sauke ¿no? el nombrecito se las trae vale chicos vamos a echar un vistacito aquí antes de salir del camino este peligroso más que nada es para ver hasta qué punto porque yo todo esto no lo voy a grabar porque ya veis es carretera normalita nada más que subidas y hostias y si eso ya pues entregamos anda mira esta subida esta es de donde viene ostras ostras aquí hay una empresa chunguísima ¿no? joder pues si la verdad es que si hay una empresa aquí muy chula pero bueno eso ya lo miraremos otro día si sea un caso de momento vamos a ir a entregar a nuestro destino y una vez estemos allí pensaba hacerlo en un capítulo pero viendo ese camino igual hago dos ya veremos vale vámonos una vez allí si hay algo peligroso yo vuelvo a grabar no os preocupéis vale ya vemos el destino en el GPS estamos llegando ya a la empresita que nos ha pedido el transporte de las bobinas de cable el problema es que no van a llegar a la hora que ellos quieren porque nos hemos ido por el lado opuesto y por sitio chunguísimo pero van a llegar eso ya que lo abren con mi jefe que ya mira él es el que me ha dicho de venir por esta zona vamos a poner a largar por fin bueno ahora acabo de subir una cuesta también de la puta vida que me ha tenido aquí un ratito también 7 6 millas por hora pero bueno ya estamos aquí Big Boat no como se llame Big Boat Martins Path ven a Martins Path en Big Boat bueno parece que está currada ¿no? la ciudad tenemos ahí en medio que tenemos un lago o una plaza un lago ¿no? si es un laguito se mueve a ver oh que chulo muy bonito Big Boat muy muy bonito mira una iglesia de church vale vamos para allí vamos a soltar esto ya que nos quedamos aquí nos va a contar lo siento a ponernos cuenta mira se llama forma esto que es de electrónica y eso a ver si electrónica computers bueno me gusta me gusta la ciudad me ha sorprendido y eso que es Peterville mira nos anuncian ahí a Peterville la verdad es que el Peterville ah que aquí hay un concesionario la verdad es que se ha comportado todo el camino ahora está diciendo fallo motor pero eso es de la última torta que hemos tenido ahí contra el quita miedos vale aquí es Bitumen Bitumen hola vosotros sabéis lo que ha pasado la bobina para llegar hasta aquí fliparíais vale ¿cómo está el tema de aparcar allí? uff pues está jodido eh joder vale uff como suena el tío y como se queja libramos libramos oh no libramos vaya por Dios lo hemos metido con todo el filtro y con toda la luz con todo llega tío no me fastidie vale ahora lo que vamos a hacer aquí es voy a jugar así un poquito un poquito porque nos hemos metido un poco mal se las trae ¿eh? el sitio se las trae te lo digo yo se las trae y llevo ya dos mil maniobras yo creo que nos da la verde ahí está nos va a dar verde pues como siempre vamos a ver las estadísticas lo que hemos ganado aunque me aquí me la me da igual un poquito y nada espero que os haya gustado mucho este mapa intentaré hacer también el del puente ese que habéis visto de la empresa esa que nos hemos encontrado mitad de camino y nada muchísimas gracias por vernos si eres nuevo suscríbete y si te ha gustado dale al like muchísimas gracias amigos hasta otro vídeo chau chau